Llamada diaria de mentoría con Alice Chedidí, número 33, el Club Diamante. Bienvenidos nuevamente, les habla Alice y estoy muy feliz de que estés conectada en las llamadas diarias de mentoría. Esta es la llamada número 33 y te quiero contar una historia acerca de los principios del Club Diamante o Diamond Club. Hace mucho tiempo, cuando mi esposo Patrick y yo comenzamos con este negocio, nos dimos cuenta de que teníamos un problema. Nosotros vivíamos en un lugar llamado Pleasant Grove en Utah y no teníamos ningún problema compartiendo, viajando a diferentes lugares y haciendo clases. Y nuestro equipo hizo un muy buen trabajo en nuestra área local y el conocimiento de los aceites esenciales se estaba expandiendo muy rápido y muchos de nuestros líderes estaban construyendo negocios muy rápido. Pero conforme pasaban los meses, muchos de los líderes en nuestro equipo tenían a gente que les contactaba de otros estados y que estaban muy interesados, querían muestras y les encantaría que vengan a hacer clases y que den muestras con sus amigos. Pero cada vez era más difícil para que los líderes, que eran muy nuevos en el negocio, estén viajando fuera del estado y llevar el negocio a áreas nuevas. Entonces nosotros tuvimos esta idea y en algún momento recibió el nombre de Diamond Club. La idea surgió cuando pensábamos que podríamos tener un programa en el que estos líderes puedan tener los gastos de viaje reembolsados. Así ellos podrían viajar a todos estos lugares y comenzaríamos a construir un negocio fuera del área local. Porque al principio muchos de estos líderes estaban recibiendo un cheque muy pequeño, eran nuevos y no tenían los recursos para viajar. Entonces presentamos esta idea a los dueños de doTERRA. Y recuerdo muy bien la primera vez que hablamos de esta idea y nos dijeron que lo iban a tener que pensar porque los distribuidores trabajaban haciendo las ventas y el marketing. Y el trabajo de ellos era hacerse cargo de tener los aceites y las operaciones de la empresa. Incluso ellos dijeron que nunca habían escuchado de algún programa así en otras compañías de esta industria de mercadeo de redes. Entonces dije, voy a crear un plan y estaremos felices de pagar por este programa y pagar por los premios y todo lo necesario para que sea un éxito si ustedes nos pueden apoyar de alguna manera. Y así fue como se inició la conversación. Patrick y yo estuvimos muy ocupados contactando a todos nuestros líderes y también invitamos a otros líderes de otras líneas, de otros equipos en la compañía y decidimos que íbamos a hacer el lanzamiento del Diamond Club. Entonces hicimos este lanzamiento hace muchos años en uno de los restaurantes más bonitos en nuestra ciudad y decidimos que haríamos este programa. Una competencia, un concurso para que los participantes corran con mucha velocidad y tan fuerte como puedan. Y como era un concurso, sería divertido porque estarían en competencia y no solo sería un trabajo arduo y pesado. Entonces, invitamos a todos a esta cena de lujo y presentamos el plan y fue impresionante porque lo primero que veían al ingresar al restaurante, a la cena, eran estos coches hermosos. Tres BMWs con unos listones grandísimos de regalo sobre cada uno y estos serían los premios. El primer puesto, el ganador del Club Diamante recibiría el pago del arrendamiento por 12 meses de un BMW Serie 5 y el tercer puesto recibiría el pago de arrendamiento por 12 meses de un BMW Serie 3. Entonces, al entrar ellos, veían esos hermosos vehículos, después de esa ocasión, Doterra cambió los premios porque en realidad ese no es el estilo Doterra. Pero fue muy divertido ese primer año, se les sirvió una cena hermosa, sus mesas y fue maravilloso y ya había hablado con los dueños y les pedí que estuvieran presentes y también llegaron a la cena. Recuerdo que había un par de líderes específicos que estaban desanimados, realmente estaban desalentados. Uno de ellos había renunciado a su trabajo y estaban trabajando en el negocio a tiempo completo y tenían mucho interés económico. Podrían hasta perder su casa y recuerdo el mismo día de la cena nos llamaron y me dijeron, Alice, no creo que podamos hacer Club Diamante. Estoy pensando en que tengo que conseguir otro trabajo y no me está rindiendo el cheque de Doterra. Y yo le dije, por favor, ¿podrías venir a la cena como apoyo a tu equipo? Porque ellos sí iban a venir a la cena y entonces sí llegaron. Hubo una presentación muy buena. Yo dije unas palabras, otros líderes también y los dueños también hablaron y todos estaban demasiado emocionados por avanzar con mucha velocidad, como locos. Y en ese tiempo el programa era mucho más difícil. Duraba cinco meses y las calificaciones, lo que tenías que lograr para poder participar también eran más difíciles. Ahora ha cambiado y las han hecho un poco más suaves para que las y los participantes tengan un poco más de equilibrio en sus vidas mientras están haciendo el Club Diamante. Entonces, al final de la reunión, todos mis líderes estaban allí y fueron a hablar con los dueños y les decían, vaya, qué extraordinario, muchas gracias. Otros dijeron, nosotros realmente apreciamos este programa, es exactamente lo que estábamos necesitando. Y entonces, al final de esta reunión, todos estos líderes estaban agradeciéndole a los dueños por hacer este programa. Entonces, recuerdo que uno de los dueños se acercó a mí y me dijo, definitivamente encontraremos la manera de apoyar este programa. Y ocurrió que la compañía pagó la mitad de los gastos de viaje y porque yo era la que inicié con el programa con todos mis frontales y mi segundo nivel, y todos participaron y yo pagué la otra mitad para todos los que participaron de mi equipo. Y ahora ya no se paga tanto y también tienen tres patrocinadores de Diamond Club que te apoyan. Pero en el momento que yo tenía tantos miembros del equipo participando, yo era la que pagaba en ese momento. Patrick y yo ganábamos un promedio de 30 mil dólares al mes. Y algunos meses nosotros pagábamos el 75% o más de nuestro cheque a los participantes del Club Diamante solo para que nuestros líderes puedan hacerlo y realmente mereció el esfuerzo. También prometí a los miembros de mi equipo que yo haría el Club Diamante con ellos y les pedí que me llamaran cada vez que ellos se sintieran frustrados o agobiados o cansados. Y me comprometí a que entonces yo trabajaría el doble de lo que ellos estaban trabajando porque yo quería que ellos supieran, que yo sabía lo que ellos estaban sintiendo y que yo también estaba haciendo esas cosas exactamente como las que ellos estaban haciendo. Así que nuestro equipo fue a todos los Estados Unidos, a todas partes y viajaron y corrieron como locos por cinco meses. Algo increíble sucedió y claro que fue difícil. Hubo personas que me llamaron llorando y al final hubo ganadores de los BMWs y algunos de los ganadores prefirieron el premio en efectivo en lugar del pago de la rienda. Algo asombroso ocurrió, el líder que me llamó el día de la cena decidió que sí iba a ser el Club Diamante porque recibió mucha inspiración en la cena y ella se esforzó tanto que ganó uno de los tres premios. Ella trabajó muchísimo, fue increíble, pero mucho mejor que eso es que ella calificó a diamante. Y ahora ya superó diamante presidencial, ella es un doble diamante azul en nuestra organización y tiene un equipo increíble y creció muchísimo durante ese Club Diamante. Esto realmente le ayudó mucho a crecer en los Estados Unidos y ahora su equipo está por todo el mundo. Tiene un equipo mundial y esto ocurrió con muchísimas personas que hicieron el Club Diamante. En promedio, la persona que participa en Diamond Club avanza dos rangos. Así que si ingresas al Club Diamante en rango plata, generalmente vas a terminar el programa como rango platino. Y si inicias el programa como rango oro, generalmente terminarás el programa con rango diamante. Fue realmente muy poderoso y el primer año funcionó a las mil maravillas. Entonces doTERRA asumió el programa y ahora es uno de los programas que ellos hacen y auspicien. Se ha convertido en uno de los programas característicos de nuestro negocio. Y si tú quieres un cambio rápido a diamante y si tú quieres que alguien más pague por tus gastos para hacer crecer tu negocio, para que te den incentivos, para que tu negocio crezca y tú prosperes, entonces tienes que ser el Club Diamante. El Club Diamante es realmente la carretera de velocidad para tu negocio. Y yo se lo recomiendo a todo el mundo. Así que si en cualquier momento alguien quiera poner su tiempo, sus talentos, sus recursos, para que tú recibas un ingreso residual, siempre acéptalo. Y esto es exactamente lo que es el Club Diamante. Además, tienen premios increíbles y hay competencias dentro del programa. Puedes ganar cosas increíbles y eso también es muy divertido. Pero la parte más divertida es la manera en la que crece tu negocio. Y para terminar con esta historia, si tú eres una de las personas que tú nunca ganas nada y que todos los líderes grandes siempre ganan todo, entonces quiero decirte que una persona de mi línea frontal, quizá unos cinco años atrás, hablo de Molly Dayton, recién se había iniciado en doTERRA, era nueva. Se inscribió en noviembre y en diciembre, son las calificaciones para el Club Diamante. Pero ella no sabía cómo enseñar una clase, ella solo escuchó las clases que yo enseñaba. La escuchó muchísimas veces todo el tiempo y la repetía una y otra vez. Entonces, ella la memorizó, la perfeccionó y después corrió como una loca haciendo Club Diamante. Y ella se volvió tan talentosa en sus presentaciones, muy talentosa en invitar y tan talentosa en el cierre de ventas, que en el periodo corto de cuatro meses del Club Diamante, ella ganó el primer puesto, el premio mayor entre todas las personas que participaron ese año en la compañía. Así sea que tú quieras competir y ganar los premios, o si lo que quieres hacer solo es para construir tu negocio, las dos maneras son maravillosas. Mi sugerencia es que realmente le eches un vistazo al Club Diamante y que tu equipo y tu familia te den su apoyo y que realmente uses la carrera de velocidad a diamante. Espero que tú lo hagas. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!